Vamos contigo, Abraham Mojica, te encuentras en la casilla en la colonia Doctores, ya nos comentabas que había muchísima gente. Abraham, ¿qué ha pasado en estos minutos? Buenas tardes, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Efectivamente, en este momento estamos haciendo un recorrido en la motocicleta de Telediario y estas son las imágenes de mi compañero Eder Durán. Es la inmensa fila que se encuentra dándole vuelta prácticamente al hospital médico siglo XXI aquí en la colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc. Les comentábamos hace un momento que solamente eran mil boletas las que se estaban dando en esta casilla especial S1 y esta es la fila que podemos observar prácticamente kilométrica, ya rodea el hospital y bueno, es el descontento de muchas de las personas debido a que indican que llegaron desde antes de las cinco de la mañana y creen que ya no van a alcanzar a poder votar al menos en esta casilla que se encuentra aquí sobre el eje uno poniente Cuauhtémoc al cruce con el eje tres sur. Y es que ya estamos llegando a la vuelta y sin temor a equivocarnos, ya estamos contando que llevamos más de quinientas personas, más las que ya han pasado a ejercer su voto aquí al hospital. Y es que hay un tema muy complicado en materia de organización dentro de este personal del Instituto Nacional Electoral y es que nos están indicando que todavía continúan filtrándose personas que no están formadas a pesar de que tienen numerados la mano con un plumín para que puedan ingresar de una manera más ordenada. Es por eso que toda la gente está pidiendo en que ya no se deje esta fila especial para todos aquellos que tengan alguna discapacidad o de la tercera edad. Ya todos están exigiendo que se formen como todos han llegado desde la madrugada para poder ejercer su voto. Esta es la fila prácticamente llega hasta la estación del Metrobús. Doctor Márquez, estamos hablando aproximadamente un kilómetro. Todavía la gente continúa llegando y quieren ingresar, pero la entrada de este centro médico siglo XXI se encuentra con todas las personas que están ahí al exterior impidiendo el paso. Si es que no traen la numeración, los regresan como hace unos momentos pudimos observar algún conato de riña, pero al momento ya todo se mantiene con calma. Abraham, gracias. Muy oportuna tu información. Esperemos que toda esta gente alcance a votar. Abraham Mojica, muchas gracias desde la alcaldía Cuauhtémoc. Pau Barquet, nos despedimos momentáneamente. Momentáneamente. Porque amenazamos con regresar. Exactamente. Vamos a estar aquí haciendo cobertura a lo largo de todo el día en las emisiones tanto de Milenio como de Canal 6. Así que no se vaya a despegar y, por supuesto, vaya a votar a ejercer ese compromiso cívico de participar con nuestro país. Así es. Quédense porque llega nuevamente una transmisión nacional. Ahora se incorpora a esta mesa, por supuesto, Héctor Zamarrón y Ana Laura Alaniz. Y de aquí vamos a estar siguiendo el paso a paso de lo que está sucediendo con esta elección histórica del 2024. Nueve gubernaturas, congresos locales, congreso a nivel, pues, cámaras de diputados, senadores. Pau, regresamos en un momento. Veinte mil cargos, qué locura. Vamos a la pausa. Regresamos.